De todo. De todo. Y tú, maldita, eres una abusadora, ¿no? Yo lucho. Lo que puedo. Bueno. Hago lo que puedo. Bueno. Supendo. Aquí estamos. Lola. Vamos. Tiempo. ¿Cuál era la especialidad de Lourdes Moedano? ¿Otro o mazas? Mazas. Correcto. ¿Qué palabra queda si cambiamos la primera A de maza por una O? Moza. Correcto. Cántala. Mocita, dame el claver, dame el claver de tú. Yo moza. Solapa. De boca, de boca. ¿Cuál es el nombre de la actriz de boca a boca, cuyo apellido es Sánchez Quijón? Aitana. Correcto. Sigue Aitana. Que ni una más sufra por dobles... No sé. Intenciones. Por dobles intenciones que nadie más sufre.